El Centro Nacional de Biopreparados, BIOCEN por su sigla, celebró el 14 de agosto su aniversario 31 con logros científico-tecnológicos, los cuales lo consolidan como una empresa de alta tecnología. Los trabajadores del Centro Nacional de Biopreparados, BIOCEN, arribaron a su 31 aniversario con logros en materia de ciencia y tecnología vinculados al desarrollo de la nación. Durante el combate a la COVID-19, elaboraron más de 10 productos utilizados en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros generamos un producto que fue el medio transportador para virus. Ese medio transportador para virus nos ayudó a tener una soberanía en cuanto al diagnóstico que se dispersó en todo el país y le dio la posibilidad al Sistema Nacional de Salud de poder tomar en momentos determinantes definiciones en cuanto al tratamiento de los pacientes. En el BIOCEN, empresas de alta tecnología potencian el encadenamiento con otras instituciones como el Ministerio de la Construcción. Nosotros hemos logrado la construcción de 16 viviendas en dos años. Se le da una repercusión a lo que es la empresa desde el punto de vista de destinar sus utilidades en función de ello como algo primordial. Lo cual para nosotros ha sido también un éxito porque le hemos dado un proyecto de vida a nuestros trabajadores. En el centro potencian además nuevas formulaciones para la inmunoterapia de la alergia, así como innovaciones vinculadas a los esquemas de soberanía alimentaria y el desarrollo de suplementos nutricionales. El BIOCEN es un complemento de recursos humanos con éxitos durante 31 años. Yaremi Madero, Canal Cubano de Noticias.